Muy buenas noches estimados amigos, estimadas amigas, ¿qué tal? ¿Cómo están cada uno de ustedes? Yo me encuentro muy feliz de poder estar aquí en los estudios de Cable Luna, canal 7 y a través de Cable Futuro. Un cordial saludo para cada uno de ustedes. Ya estamos pues a unas cuantas horas de celebrarse el Día de la Madre y hay una gran expectativa a nivel mundial. Ya los hijos, las hijas se preparan pues para poder agasajar a mamá, aquella madre amnegada, madre trabajadora, aquella madre amorosa. Muy bien, en esta noche estoy aquí con Damaris Machuca Calderón. Damaris, tus saludos para todos nuestros televidentes. ¿Cómo te sientes Damaris de poder estar realmente aquí en el programa Televisivo Lluvia de Vecisiones? Hoy es un día especial Damaris. Hoy vamos a estar celebrando aquí en el programa el Día de la Madre. ¿Qué tal te parece Damaris? Bien. Así que tú tienes muchos saludos para varias madres, ¿cierto? Muy bien. Quiero... Muy bien. Vamos a ir a un tema musical. Vamos a ir a un tema musical. Y después estamos ya prosiguiendo recepcionando las llamadas telefónicas al 76-91-91. Hoy tengo estos cuatro regalos, cuatro regalos para las madres. También tengo... Cuando era niño, tú me cuidabas. Muy bien. Vamos a entrar a este tema musical y de ahí estoy presentando los regalos para cada uno de ustedes. Oye hatlusion.